Ahora seguimos con más información. El secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, se reunió en Caracas con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para avanzar en una solución al conflicto diplomático que mantiene con su vecino Colombia. A propósito, este es el informe de nuestros enviados especiales. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el pueblo de Venezuela. Me siento feliz de estar nuevamente en Caracas, tierra a la que he aprendido a amar, a querer, a ver la bondad y la calidad del pueblo venezolano. Evidentemente, muchas cosas hemos hecho, muchas cosas faltan por hacer, pero lo más importante es poner todo el esfuerzo desde la verdad relativa que tenemos cada uno de nosotros, para construir una verdad superadora que nos permita contener a todos los pueblos de la región, para que Latinoamérica emerge en el mundo con una región con identidad, con propuestas, con capacidad de discusión hasta los distintos bloques que existen en el mundo y que definitivamente sepamos entender que tenemos que convivir entre todos, respetando la diversidad, respetando la pluralidad y entendiendo cada nación, sus vínculos políticos, culturales e institucionales. Por eso quiero aprovechar, realmente el pueblo argentino está muy agradecido al pueblo venezolano, a vuestro gobierno, querido Hugo, que en los momentos más difíciles, cuando nadie miraba a la Argentina, nosotros tuvimos la actitud solidaria del gobierno del pueblo y del pueblo venezolano, cosa que no olvidaremos nunca. Los argentinos estamos permanentemente reconocidos a esa actitud solidaria del pueblo venezolano, que en los momentos más difíciles, cuando parecía que la Argentina se nos extinguía, estuvo allí ayudando, no a un gobierno, no a un gobernante, sino a un pueblo en general que luchaba por resurgir y recuperar viejas glorias que, verdad, ese modelo oscurantista de la década del 90 había sepultado casi las aspiraciones y las ilusiones de todos los argentinos.